. Señorita. Enhorabuena por la liberación del señorito Víctor. Nos hemos alegrado mucho por él. Usted debe estar muy contenta. Víctor tiene suerte de tener una persona como usted de su lado. Le dije que no me daría por vencida. Nunca más volveré a dudar de su empeño. Al final hemos podido evitar una tragedia para Víctor. Pero no puedo sentirme satisfecha del todo. Los culpables han quedado indemnes. Espero que todo este asunto de la rebelión y las armas llegue a su fin de una vez y la fábrica pueda volver a la normalidad. Así Víctor tendría algo de paz en su regreso. Porque sabe usted si tiene pensado volver al trabajo. Lo único que sé es que va a estar descansando unos días, ¿no? Seguro que lo necesita. Y yo también tengo muchas ganas de volver a la normalidad. Pero para eso necesito que estéis centrados en vuestro trabajo. Estas últimas semanas habéis estado algo despistados y la producción se ha visto afectada. Y no me gustaría que si Víctor decide volver tuviese que bregar con todo eso. Descuide señorita. Le aseguro que estaremos mucho más atentos. Oye Kiros. ¿La señorita sabe del tiempo que me estás dedicando a los estudios? No he visto necesario contarse. ¿No crees que si lo supiera entendería mucho mejor lo de tu bajo rendimiento? Lo que quiere la señorita es que no baje mi rendimiento. Ya lo has oído. No ha dicho nada de entenderme. ¿Entonces no vas a contarle nada de lo de la emancipación? Creo que es mejor que lo sepa en otro momento. Ya tiene bastantes cosas en su cabeza. ¡Gracias por ver el video!